Nos debe de caer el 20 que ese alguien somos nosotros, yo soy ese alguien, yo soy ese agente de cambio, yo soy quien va a empoderarse. De ser esa voz crítica, de ser esa voz que denuncie, de ser esa voz que demande y les estamos invitando a que sean parte de este movimiento.